Bueno, siendo 9.37 minutos, estamos en la UPRO con esta oferta académica en este momento. ¿Van esa y el barbijo? No se lo... ¿El barbijo, Vanesa? Bueno, cuando nos digan arrancamos. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por asistir, por siempre concurrir a estas convocatorias que a nosotros nos permiten un poco conectar a nuestra institución fundamentalmente con la gente que probablemente y seguramente es lo más importante para nosotros. En el día de hoy vamos a estar, por un lado, comunicando la nueva oferta académica para el año 2022, que básicamente es casi la misma del año pasado y se han considerado seis variaciones o seis nuevas capacitaciones. Una tiene que ver, digamos, con lo que tiene que ver en cuanto a los cursos cuatrimestrales. Es colorimetría profesional para estilista. Digamos, es dentro del estilista una especialidad. Vamos a estar con un curso también de sensores y neumática industrial. Es un curso que nos ha pedido la gente de la industria, debido al faltante que hay hoy por hoy en el mercado de trabajo. Por otro lado, gerenciamiento gastronómico, que es, digamos, como una especialización de lo que es nuestra cocina internacional, ¿no? Y bombas y calderas de uso domiciliario, que también es un rubro que nos demanda mucho fundamentalmente la gente en el sentido de que hay muy pocas personas que atiendan esta especialidad. Entonces, un poco la idea es ayudar a que esta especialidad esté presente en mayor cantidad de personas. y tapicería y diseño y restauración, que es un curso que nos venían requiriendo hace bastante tiempo, aproximadamente hace dos años, bueno, que hemos tenido la posibilidad de implementarla. Y como el curso, un curso muy rápido, muy rápido del de dos meses, vamos a estar con maquillaje social y artístico, que también era como un complemento que se nos pedía a partir de este curso de imagen personal. Todo lo demás, todo lo que tiene que ver con las tecnicaturas, seguimos manteniendo la tecnicatura de electricista, la de soldador, la de robótica con orientación a inteligencia artificial, y lo que es el diseño y mantenimiento de energías renovables. Los cursos anuales siguen exactamente iguales. El año pasado, después acá Cecilia nos va a ampliar. Y cursos cuatrimestrales tenemos una variación, que es la que hemos discontinuado estilista. Siempre nosotros decimos que todos los años abrimos y cerramos especializaciones. Un poco la idea es que siempre la Upro esté adaptada a lo que esté pasando en la realidad del mercado laboral, que es lo que nos va a garantizar de última que nuestros alumnos se inserten en el mercado laboral. Con estas modificaciones, hemos dado comienzo a las inscripciones, que son a partir del día de hoy, del 12 hasta el 29 de diciembre, de 9 a 20 horas, en las instalaciones y oficinas que pertenecen al sector de alumnos. Así que, bueno, no sé si alguien más va a agregar. Hola, hola. Hola, muy buenos días. Bueno, les comento sobre las propuestas académicas para el ciclo electivo 2022 que se van a estar dictando en la ciudad de Villa Mercedes. Tenemos las tecnicaturas, los cursos anuales, los cursos cuatrimestrales, especializaciones y cursos bimestrales. Las tecnicaturas tienen una duración de dos años con certificaciones parciales cada cuatro meses. Esto quiere decir que el alumno que cursa una tecnicatura durante el primer cuatrimestre va a obtener una certificación que le permite también insertarse en el mercado laboral. Las tecnicaturas para el ciclo electivo 2022 son técnico electricista avanzado, técnico soldador, técnico en robótica con orientación en inteligencia artificial y técnico en diseño y mantenimiento de energías renovables. Los cursos anuales tienen una duración de dos cuatrimestres y este año, para el 2022, las propuestas académicas son cocina profesional e internacional, construye tu vivienda, impresión y modelado de piezas 3D, instalador sanitario, instalador gasista, que sería plomero y gasista, y carpintería de amoblamientos en MDF, que en el ciclo electivo anterior tenía una duración de cuatro meses y ahora pasa a ser una carrera anual, un curso anual, con una duración de dos cuatrimestres con la incorporación de muebles de mayor medida. Por ejemplo, alacenas, roperos, de mayor escala. Los cursos cuatrimestrales, que tienen una duración de un cuatrimestre, sistema de construcción en seco de viviendas, tapicería, diseño y restauración y profesional en imagen personal. Los cursos bimestrales, que es barbería, maquillaje social y artístico, esta es una nueva propuesta académica, como comentó el rector, que viene a ser un complemento de imagen personal y profesional y de estilista. Las especializaciones, que son cursos que tienen una duración de cuatro meses y están destinados a alumnos o profesionales que ya tengan un conocimiento dentro del rubro en el cual se dicta la especialización. Colorimetría profesional para estilistas, sensores y neumática industrial, gerenciamiento gastronómico, bombas y calderas de uso domiciliario. También es importante recordar que la universidad funciona en tres turnos, el turno mañana, el turno tarde y el turno noche. Esto le permite a las personas que estén interesadas en estudiar en la universidad poder inscribirse en cualquiera de los tres turnos. El turno mañana, que es de 8 a 12, el turno tarde de 13 a 17 y el turno noche de 18 a 22. También para ingresar hay que aprobar un curso de nivelación que para las tecnicaturas, los cursos anuales, comienza el dictado a partir del mes de febrero y el cuadernito nos encuentra en la página de la institución. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Como decía el rector, un momento muy esperado del año para toda la comunidad de la Upro y para la sociedad en sí. Muy contentos de anunciar la oferta académica ciclo 2022. Comunicar principalmente lo que tiene que ver con lo que decía el rector, la fecha, que va a estar abierta la inscripción desde el día de hoy, 2 de diciembre y hasta el 29 del 12 inclusive. La modalidad de inscripción volvemos al 100% presencial a través del departamento de alumnos aquí en el área de distensión de la universidad. Y un poco comentar lo que tiene que ver con los requisitos de inscripción para el caso de las tecnicaturas que anteriormente mencionaba la secretaria académica. Se exige como siempre ser mayor de 18 años de edad y tener el analítico secundario completo. Y o ser mayor de 25 años, en cuyo caso ahí no estamos exigiendo lo que es el analítico secundario. Para el resto de las modalidades, cursos anuales, cursos cortos, especializaciones, solamente con la mayoría de edad, mayor de 18 años y el DNI en mano pueden realizar su inscripción. Van a estar a disposición de todos los aspirantes y quienes quieran más información, también en el departamento de alumnos, toda la información, toda la oferta académica que ponemos hoy en vigencia, digamos. Eso por un lado, también decir que en este caso vamos a estar aceptando una inscripción por aspirante, con la modalidad de que, bueno, una persona puede acceder a una sola inscripción, teniendo en cuenta también las capacidades y garantizar el acceso a la mayoría de las personas que lo soliciten. Eso por mi lado, muchas gracias a todos. Muy buenos días. Sí, sí, tienen que realizar un curso de nivelación. El curso de nivelación está compuesto por dos módulos, el módulo de matemática y el módulo de lengua, y para poder ingresar hay que aprobar el curso de nivelación. El curso de nivelación tiene una duración de cuatro semanas y es presencial también. Este año se va a dictar de manera presencial. El objetivo del curso de nivelación tiene que ver con que en un aula nos vamos a encontrar con distintas generaciones, personas con mucha diferencia de edad, personas que hace dos años que salieron del sistema educativo y otros que hacen 20 años que salieron, otros que tienen el secundario completo y otros que a lo mejor pueden hasta no tener el primario completo, en el caso de los cursos. Esta nivelación tiene que ver un poco con eso, con tratar de que en el aula, digamos, haya la armonía suficiente para que los docentes puedan transmitir tanto el conocimiento como la habilidad y que nadie, absolutamente nadie, de alguna manera, bueno, se sienta que no está a la altura de la circunstancia, y se produzcan estos abandonos, a veces porque en el aula está pasando algo que no entiendo, ¿no? Esa es un poco la idea del curso de nivelación, es homogeneizar el alumnado dentro del aula. ¿Cuál es la propuesta que está en la provincia o es aquí en Villa Mercedes, simplemente? No, esta propuesta es únicamente para la ciudad de Villa Mercedes. En cada lugar al cual nos desplazamos, la oferta académica siempre va a tener que ver con la realidad de la localidad o de la ciudad donde vamos a ubicarnos. De todas maneras, respecto a San Luis, la oferta académica es bastante parecida, porque, bueno, ambas ciudades tienen muchas cosas en común. En caso de los veneros, los técnicos electromecánicos salieron de las escuelas industriales, ¿también necesitan hacer el curso de nivelación? Todos necesitamos hacer el curso de nivelación. Bueno, la palabra del ingeniero Surroca, cerrando ya prácticamente esta propuesta aquí en la UPRO, abriendo ya las inscripciones, están abiertas para todo el mundo las inscripciones para seguir aquí en la UPRO, UPRO 2022, sede Villa Mercedes. Muchísimas gracias, nosotros volvemos dentro de un minuto con más información directamente desde EF Meratina.